El 2 de junio estará en nuestras manos elegir el rumbo que queremos para nuestro Estado. Y porque en el Ople Veracruz estamos seguros que tu Estado te importa, te invitamos a que realices un voto libre e informado. Para ello organizará dos debates para las candidaturas a la gubernatura y uno para las 30 diputaciones locales. Será una gran oportunidad para conocer las propuestas y proyectos de las candidaturas. Estos debates nos podrás ver y escuchar en diferentes medios. Dedica un momento de tu día para los siguientes años de tu vida. Mi voz, mi voto, mi elección. Mi voz, mi elección.